Hola, buenos días amigos de Central. En este momento nos encontramos aquí frente al hospital del Niño Poblano, donde se está llevando a cabo el inicio de la vacunación para la dosis de vacuna COVID a menores de edad, a pequeños de 3, 5 y 12 años. Como pueden observar, pues nos encontramos en un espacio donde hay demasiada saturación. Debido a la hora pico, a la hora en la que nos encontramos, pues es evidente que hay demasiado tráfico, pero este tráfico se ve acrecentado por la vacunación que está ocurriendo en estos momentos, la cual inició un poco por encima de las 8 de la mañana. Como pueden observar, pues el tráfico es muy denso. Aquí están las personas ya con sus pequeños, ya están arribando, ya están esperando formados. Pueden notar que evidentemente hay una gran afluencia, a diferencia de algunas de las jornadas pasadas que hubo de la vacunación COVID. Para esta ocasión, ustedes pueden observar que hay demasiados padres de familia, demasiados familiares aquí esperando afuera, esperando formados ya con sus documentos en mano para la vacunación de sus pequeños. Como pueden notar, esta gran afluencia, bueno, también les decimos que se ha registrado en distintos puntos de la entidad, de más bien, más específicamente de la capital poblana, donde también se está llevando a cabo. Recordemos que está sucediendo en cuatro espacios, entre ellos en el centro de expositores, donde también se está llevando a cabo la vacunación COVID. ¿Qué pasará para esta jornada? Bueno, hablamos de tres días de vacunación para los pequeños. Son más de 174 mil dosis las que se aplicarán. Pueden notar aquí en el letrero que se trata, pues, que son dosis Pfizer. Entonces, ya saben qué, cuál es este tipo de biológico. También ha sido uno de los más preferidos por, pues, la sociedad en general consideran que es mejor el biológico de Pfizer. Como pueden notar en este momento, pues, ya estamos aquí en donde es el punto de acceso para la vacunación. Ya les piden a las personas traer los documentos de sus pequeños, también inscribir el tipo de lote del biológico. La saturación también se debe a que por evidentes motivos, pues, se trata de una vacunación para niños, es decir, que vienen acompañados de padres y familiares. A diferencia de otras ocasiones pasadas donde, al ser para mayores de edad, pues, la mayoría de las personas podía venir solas. Y aquí no solo viene alguno de los padres, sino que incluso vienen las familias completas para llevar a cabo la vacunación, lo cual, pues, de alguna manera también hace que el tráfico en la zona sea mucho más intenso, como decíamos, también considerando la hora pico. Para esta jornada, para este primer día, en el inicio de la jornada, se vacunan a menores de edad cuyo apellido inicie con las vocales de la A a la I. Ese será el, bueno, el tipo de jornada de vacunación. Iniciarán este día y en los dos días que restan de la jornada, pues, vendrán las letras del apellido siguientes conforme al orden del abecedario. Para esta jornada, inició cerca de las ocho de la mañana y concluirá a las cinco de la tarde. Como decíamos, se aplicará en cuatro espacios de la capital poblana. Uno de ellos es el Centro Expositor. En nuestra página pueden encontrar las notas relacionadas a todas las indicaciones muy precisas de los espacios donde se llevará a cabo este proceso de vacunación. Como indicábamos, llegaron a Puebla más de ciento setenta y cuatro mil dosis para los pequeños de la capital. También, de acuerdo con datos del Inegi, pues, la capital poblana aglutina cerca del veinte por ciento de las infancias que viven en Puebla de los menores de edad, ya sean tanto adolescentes como niños. Entonces, de ahí también, en parte, la la insistencia, o mejor dicho, la prioridad que dieron las autoridades para que la vacunación fuera aquí en la capital poblana. Hay que recordar que este esta vacunación, esta nueva jornada de vacunación ocurre en un momento donde, pues, los contagios han ido en aumento. Evidentemente, como explicaba el secretario de salud de Puebla, no hay una, no hay tan tantos hospitalizados, aunque sí es está aumentando considerablemente el número de personas contagiadas. Él señalaba que ya no hay tantos hospitalizados debido, pues, a los efectos de la vacuna COVID y que por ende también las defunciones, la tasa de mortalidad había disminuido en la entidad. Sin embargo, preveían que los aumentos siguieran yendo, pues, en aumento y de esa manera el propio secretario de salud estimó que para mediados de julio podríamos estar en lo que ya se consideraría la quinta ola de contagios de coronavirus. Él lanzó esta estimación conforme a la tendencia de los aumentos de los contagios y conforme a los registros que ha habido de las anteriores olas. Entonces, de esa manera ellos estiman o ya pudieron lograr una estadística donde se advierte que la quinta ola será a mediados de julio. Él señalaba que estimaban alrededor de hasta 500 contagios nuevos por día, pero que las hospitalizaciones por los motivos ya mencionados y por supuesto las muertes no serían tan altas como en otros momentos. Sin embargo, pues, resaltó que ellos están pendientes, que están atentos de si se necesitará reconvertir nuevamente hospitales para atender a quienes lo requieran. Como pueden ver, la fila ya está avanzando y ya es uno de los momentos donde se está avanzando aquí la fila. Vamos a caminar hacia donde inicia esta enorme aglomeración y esta enorme fila. Como les decimos, pues, vienen muchos padres que obviamente vienen a traer a sus pequeños, pero principalmente viene más de un padre, lo cual pues genera estas aglutinaciones, este tráfico, este pues esta densa situación. La jornada de vacunación empezó de manera puntual unos minutos después de lo del inicio a las ocho de la mañana, pero hasta ahorita avanza con relativa tranquilidad. Evidentemente, pues, hay mucho tránsito, hay muchas personas aquí, pero podemos considerar que eso es parte del ritmo habitual cuando inicia una nueva jornada para un nuevo sector de la población. Recordemos que también se registraron enormes aglutinaciones cuando llegaron las primeras vacunas para los adultos mayores, cuando vienen la jornada para personas de cuarenta años, de treinta, entonces ya es una tendencia, pues, muy, muy identificable. Para quienes acaban de conectarles, estamos diciendo que nos encontramos en vivo en el Hospital del Niño Poblano, donde es una de las cuatro sedes donde ha dado inicio la jornada de vacunación de la vacuna COVID para menores de cinco a doce años. Como pueden observar, la fila es inmensa, o sea, diagnosticamos más de mil personas aquí formadas hasta el momento, pero pues ha sido parte del inicio de nuevas jornadas de vacunación que se han registrado en las pasadas ocasiones. Vienen padres de familia acompañando a sus hijos, pero como mencionábamos, pues viene más de un padre en algunos casos, lo cual fortalece o hace más grande las aglomeraciones. En este momento, en esta zona, aquí en Abiatizcayo, hay demasiado tráfico, lo cual pues tiene que ver tanto por esta jornada como por la hora pico. Recordemos que a esta hora, pues muchas personas se trasladan hacia sus trabajos. Para esta ocasión, para la vacunación aquí en la capital poblana, se destinaron más de ciento setenta y cuatro mil dosis de Pfizer. La prioridad fue esta región de Puebla debido a que la capital poblana, según datos del propio INEGI, aglutina al veinte por ciento de las personas menores de edad, de los pequeños que habitan en todo el estado de Puebla. Hay que recordar que para este para esta jornada serán tres días de vacunación. En este primer día se llevará a cabo la vacunación para las personas cuyo apellido inicie con la letra A y concluya con la letra I. De manera subsecuente, en los dos días restantes serán los demás apellidos en orden alfabético. En esta ocasión, como decimos, serán solamente tres días. La jornada de vacunación inicia a las ocho de la mañana, pero concluye a las cinco de la tarde, porque las personas deben de venir con la documentación que se les exige. La Secretaría de Salud no suspendió las clases para que los jóvenes pudieran venir a la jornada de vacunación. No lo consideraron necesario. Y pues bueno, aquí nos encontramos en enormes filas. En un momento en el que Puebla pues atraviesa, camina a pasos acelerados hacia una quinta ola de contagios. Secretario de Salud Estatal había indicado que sus pronósticos señalaban que pudieran ya, que pudiéramos ya estar en la quinta ola de contagios aproximadamente a mediados de julio. Esto considerando la tendencia de los propios contagios, la manera en la que han ido avanzando y con base al pues a la experiencia que se ha generado de las pasadas ocasiones. Entonces, él pronosticaba que para mediados de julio, pues los contagios por día pudieran ser de alrededor de quinientos. Él señalaba que no obstante, se espera que también las hospitalizaciones se mantengan de manera baja y también las defunciones. Esto considerando que la vacuna COVID ha servido demasiado para evitar que las personas contagiadas empeoren en su salud. Entonces, él señalaba que pues sí, están atentos a que puedan haber aumentos, pero que no será conformado a las oleadas anteriores, donde pues la relación de personas que dieron positivo era muy proporcional a la cantidad de personas hospitalizadas y en defunciones. Sin embargo, indicó que ellos están atentos a que pudieran verse en la necesidad, en la obligación de volver a reconvertir hospitales. Y bueno, como pueden observar, pues dimos un amplio camino, recorrimos un buen trayecto, ya estamos casi rodeando el hospital y la fila no termina. De verdad, hay muchísimas personas aquí formadas esperando la vacuna COVID y no es para menos. Por ello, el llamado es a que las personas vengan estrictamente solo, bueno, venga solo una persona a acompañar a los menores para evitar aglomeración y pues que vengan de manera anticipada, con una hora de anticipación para poder pasar. Pese a la fila, pues hay una buena atención, la brigada Correcaminos tiene al personal necesario y se han acortado los espacios de manera rápida. Así que, pues bueno, quienes acudan, consideren que van a estar un tiempo aquí esperando, pero que no obstante, están avanzando las personas de manera rápida. Para quienes se preguntan, nos encontramos en el hospital del Niño Poblano, que es una de las cuatro sedes que se activaron a partir de hoy y solo por tres días para la vacunación COVID de niños de cinco a doce años. En todos los puntos hay que precisarse, está registrando la misma afluencia, la misma situación, porque pues evidentemente son solamente cuatro puntos, entonces eso permite que cada uno de ellos se sature con las personas que corresponden a las regiones, a las colonias. Así que esta situación la van a ver replicada en el resto de los puntos. Sin más, amigos de Central, estén pendientes en nuestras redes sociales, donde también estaremos informando cómo va mejorando la situación y no solo hablaremos de este tema, sino de muchos otros que ocurren en la entidad y en todo el país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estar al pendiente también en nuestro portal, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, nos pueden encontrar hasta en la sopa básicamente. Así que sin más, me despido, soy Brian Rivera González, reportero de Central y por favor mantengan las medidas de sanidad. Hasta la próxima.